Juntos, los pastores bajan del monte, son los elegidos, llevan la noticia a la gente que duerme en el pueblo. Nadie sabe nada, hay revuelo entre las gentes, preguntan, y al fin, juntos encuentran la cuerda. ¡Gracias! ¡Gracias! Sus presentes para el niño son leche, boazas de pan, corderos y la alegría por adorar al niño. ¡Gracias! Pero el nacimiento de aquel niño es universal. En lejanos países de Oriente, tres sabios reyes dedicados al estudio de las estrellas, conocían que la aparición de una estrella sería la señal. Un día, esa estrella se hizo visible. Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron en camino y la siguieron. Llegan a la ciudad santa de Jerusalén y la estrella se oculta. Preguntan a Herodes. ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Pues hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Herodes convoca a sus sacerdotes y escribas y ellos le dicen. ¡En Belén de Judá! ¡Pues así está escrito! Herodes llama a los magos y les dice. ¡I! ¡Idi buscad a ese niño! ¡Cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber! ¡Para ir yo también a adorarlo! Los reyes salen de Jerusalén y de nuevo la estrella les guía hasta Belén. ¡Gracias! 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 Allí, postrados adoran al niño. El Chor le ofrece oro Es el reconocimiento del Mesías como hombre Gaspar le ofrece dinero Es el reconocimiento del Mesías como rey Baltasar le ofrece incienso Es el reconocimiento del Mesías como Dios Hace casi dos mil años que estas escenas tuvieron lugar a miles de kilómetros de nosotros Pero estas sencillas escenas que nosotros hemos intentado imitar lo más dignamente posible Hacen que millones de seres humanos nos sintamos hermanos Entonemos cantos de paz y amemos un poco más a nuestros semejantes Contemplando la escena de este niño recién nacido Todos nos sentimos mejores Pero mirad la cruz que se ilumina en estos momentos El niño adorado por los pastores y reyes morirá una tarde crucificado Eso sí que fue un auténtico acto de amor Nosotros entonamos cantos de paz Pero existe la guerra Estamos satisfechos y gran parte de la humanidad pasa hambre Decimos que estamos llenos de amor Y odiamos a nuestros semejantes Ojalá Que al volver cada uno a nuestras casas El recuerdo de esta representación Haya llegado hasta lo más hondo de nuestro corazón Y deis a los vuestros un poco de paz De amor Y de alegría Eso es lo que hemos perdido Eso es lo que hemos perdido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias.